David Copperfield, Charles Dickens. Al entrar en el comedor a la mañana siguiente, hallé a mi tía tan ensimismada ante la mesa del desayuno que, olvidando lo que estaba haciendo, seguía echando agua en la tetera que ya desbordaba, amenazando inundar el mantel. Mi entrada la hizo salir de su abstracción. Estoy seguro de que era yo la causa de sus reflexiones y hubiera deseado ardientemente saber sus intenciones con respecto a mí, pero no me atreví a manifestarle mi ansiedad por temor a parecerle indiscreto. Sin embargo, si refrené la lengua, me fue imposible dominar los ojos que se dirigieron sin cesar hacia mi tía durante el desayuno. No la miré una sola vez sin que sus miradas se encontrasen con las mías. Me examinaba con extraordinaria atención y entornando los párpados como si estuviese a gran distancia, en vez de estar como en realidad estábamos, sentados uno enfrente de otro, separados tan solo por un pequeño velador. Terminado su desayuno, echó el cuerpo hacia atrás, recostándose en el respaldo de su sillón. Frunció el entrecejo y cruzando los brazos, me contempló a su sabor con una fijeza y atención que me azoraban en extremo. Traté de ocultar mi confusión, reanudando mi desayuno, pero mi cuchillo se enredaba en los dientes del tenedor, que a su vez tropezaba con el cuchillo. Era tal mi torpeza que al cortar el jamón, volaban los pedazos por el aire, en vez de tomar el camino de la boca. Y al tratar de beber el té, me atragantaba o lo vertía por la mesa. Al fin renuncié a todo y sentí que el rubor tenía mi rostro bajo la mirada escrutadora de mi tía. —¡Vaya! —exclamó rompiendo el penoso silencio. Alcé los ojos y sostuve respetuosamente su penetrante mirada. —Le he escrito —continuó mi tía. —¡Ah! —a tu padrastro —contestó, después de darse exacta cuenta de que me faltaban fuerzas para contemplar mi pregunta. —Le he escrito una carta que forzosamente ha de atender. De lo contrario, ya le prevengo que tendrá que haberselas conmigo. —¿Sabe el señor Murdstone dónde estoy, tía? —pregunté con espanto. —Se lo digo yo en la carta —dijo mi tía sintiendo con la cabeza. —¿Y es que usted me pondría en sus manos? —No lo sé —contestó mi tía. —Veremos. —¡Oh, Dios mío! ¿Qué será de mí si me obligan a volver a casa del señor Murdstone? —No he resuelto nada aún —repuso mi tía. —Veremos. Estas palabras me oprimieron el corazón y no pude ocultar mi abatimiento y mi tristeza. Mi tía, sin preocuparse de mí, sacó del armario un gran delantal con pechero, se lo puso sobre el vestido y lavó ella misma las tazas. Luego, cuando todo estuvo ya en orden y colocado en una bandeja, dobló el mantel y poniéndolo sobre las tazas, llamó a Juanita para que se lo llevase todo. Se calzó enseguida unos guantes y con un cepillo de mesa fue recogiendo las migas de pan hasta que no vio en el tapete un átomo de polvo. Terminados a su satisfacción estos quehaceres domésticos, se quitó los guantes y el delantal los dobló y después de encerrados en el rincón del armario de donde los había sacado, fue a sentarse con su caja de labor junto a la mesa al lado de la ventana abierta, poniéndose a trabajar detrás de la pantalla verde frente a la luz. —¿Quieres subir? —me dijo mi tía enhebrando la aguja— a saludar a Ricardo y decirle que me alegraré mucho de que adelante en su memoria. Me levanté solicito para desempeñar esta comisión, pero me detuvo mi tía diciéndome a la vez que me miraba con tanta atención como lo había hecho con la aguja que acababa de enhebrar. Supongo que te habrá parecido excesiva familiaridad nombrar siempre a ese señor por su nombre y tutearle. —Títulos tendrá usted para ello, tía. —Y él los tiene para que todo el mundo le trate con respeto —dijo mi tía con dignidad. Se llama Ricardo Babley. Iba yo a decir, llevado de un sentimiento de modestia, que le llamaría por su apellido cuando mi tía me advirtió. —Llámale siempre por el nombre. No puede tolerar el apellido. Es una manía. Realmente no sé si se debe llamar a eso manía porque tanto le han hecho sufrir los que llevan su mismo apellido que concibo lo haya llegado a odiar. Así pues, aquí y en todas partes les llaman Ricardo. Es decir, lo supongo porque ignoro lo que pasaría si fuese a otra parte, lo cual creo que no hará. Ten cuidado pues, hijo mío, de llamarle siempre como te digo. Prometí obedecer y subí para desempeñar mi comisión. Estaba tan absorto que tuve tiempo de fijarme en una gran cometa colgada de un rincón, en los grandes paquetes desordenados de cuartillas manuscritas que llenaban la mesa y las sillas, en las innumerables plumas y en la enorme provisión de tinta. Había al menos una docena de botellas de alitro alineadas en orden de combate antes de que él se diese cuenta de mi presencia. —¡Oh, Apolo! —exclamó interrumpiendo su trabajo— ¡qué menudo tan extraño es este! ¿Quieres que te diga en voz baja una cosa acerca de este mundo, muchacho? Acércate más, porque no quiero que nadie me oiga. Me acerqué y me dijo al oído, —¡El mundo está loco de atar, hijo mío! Hecha esta confidencia, tomó tabaco de una caja redonda que había sobre la mesa y prorumpió en una carcajada. Desempeñé mi comisión y esperé la respuesta de Ricardo. —Pues bien, dijo, devuélvele mi saludo y dile que creo haber dado un gran paso. —Sí, verdaderamente he dado un gran paso— repitió metiendo la mano entre sus cabellos grises y lanzando una inquieta mirada a su manuscrito. —¿Has estado en algún colegio? —Sí, señor, aunque por poco tiempo. —¿Recuerdas en qué año? —dijo Ricardo, mirándome con fijese y volviendo a tomar la pluma. —¿Fue decapitado el rey Carlos I? —Me parece que fue el año 1649 —le respondí. —Sí, asintió mi interlocutor, rascándose la oreja con la pluma y mirándome con aspecto de duda. —Eso es lo que dicen los libros, pero no comprendo cómo afirman semejante cosa. —Si hace ya tanto tiempo, ¿cómo se les pudo ocurrir a las gentes que le rodeaban la idea de traspasar de su cabeza a la mía algunas de las ideas que la torturaron momentos antes de que se la cortasen? —Imagínese al lector el asombro que me produjo semejante problema, al cual me fue imposible hallar solución. —Extraña cosa —exclamó Ricardo, lanzando una desolada mirada a sus papeles y pasándose de nuevo la mano por los cabellos. —Extrañísimo fenómeno es que yo no pueda dilucidar este punto y dejarlo perfectamente claro. —Pero no importa, no importa —siguió diciendo alegremente y con animación. —Hay tiempo de encontrar la solución. —Presenta mis respetos a la señorita Throdwood y dile que estoy en el buen camino. —Ya me iba cuando me llamó la atención sobre la cometa. —¿Qué te parece esa cometa? —me preguntó. —Contesté que me parecía muy hermosa y realmente lo era, pues debía tener lo menos seis pies de altura. —La he hecho yo, que es que un día de estos vayamos tú y yo a volarla. Y me llevó al lado de la cometa. Era esta de papel cubierto de finos y apretados renglones manuscritos, pero tan fácilmente elegibles que al dirigirles una mirada de pasada me pareció leer dos o tres alusiones a la cabeza del rey Carlos I. —Tengo mucho bramante —continuó diciendo el buen señor— y cuanto más alta se remonta, más lejos lleva los escritos. —Es mi manera de publicarlos. No sé dónde van a caer. Depende del tiempo, del viento y de mis circunstancias. Pero lo dejo a la aventura. A pesar de su aspecto fuerte y nervioso, se leía en su rostro tanta bondad y dulzura que me pareció que todo lo que me decía era una broma para regocijarme. Comencé pues a reír. Él hizo otro tanto y nos separamos siendo los mejores amigos del mundo. —¿Qué me dices, muchacho? —me preguntó mi tía cuando bajé. —¿Adelanta mucho, Ricardo? Le contesté que me había encargado que le presentase sus respetos y que le dijese que estaba en muy buen camino. —¿Qué opinas de Ricardo? —exclamó inopinadamente mi tía. Traté de soslayar la respuesta replicando que me parecía persona muy agradable. Pero mi tía no me permitió zafarme pues dejando la labor en sus rodillas me dijo luego de cruzar las manos. —¡Vamos! ¡Habla! Tu hermana Isabel me hubiera dicho inmediatamente su opinión sobre cualquiera. Limita en lo posible a tu hermana y habla. —¡Ricardo! —lo pregunto porque no lo sé, querida tía. —¿Tiene la cabeza algo trastornada? balbucea al presentir que caminaba sobre un terreno muy peligroso. —Ni por asomo se apresuró a decir mi tía. —¡Oh! Soy muy torpe —dije con voz débil. —Si alguna persona hay en el mundo que no tenga la cabeza trastornada esa es nuestro amigo Ricardo. Prosiguió mi tía con mucha decisión y energía. —¡Como no tenía nada mejor que decir! —repetí con timidez. —¡Oh! Soy muy torpe. —¡Han llegado hasta decir que estaba loco! —siguió diciendo mi tía. —Siento un placer egoísta en recordar que han dicho esto porque sin tal afirmación jamás hubiera tenido yo la dicha de disfrutar de su compañía y de sus buenos consejos desde hace unos diez años, desde que tu hermana Isabel faltó a su obligación. —Desde hace tanto tiempo —sí continuó mi tía y, asómbrate, eran personas muy sensatas las que tenían la audacia de decir que estaba loco. —Ricardo es algo pariente mío. No importa en qué grado, ni es necesario que te explique el parentesco. A no haberme interpuesto yo, su propio hermano le hubiera recluido para toda su vida. —He de acusarme aquí de haber obrado con hipocresía, pues al ver la indignación de la buena señora traté de amoldarme a su manera de pensar y me indigné tanto como ella. El muy imbécil siguió diciendo mi tía con creciente exaltación. Por el mero hecho de ser su hermano Ricardo, algo extravagante, aunque no tanto como la mayoría de la gente es, se avergonzaba de lo que viesen en su casa y trató de recluirlo en un manicomio, faltando así abiertamente a la voluntad de su difunto padre, que le dejó especialmente recomendado a sus cuidados, pues también el padre creía que su pobre Ricardo era algo idiota. Valiente autoridad la de aquel padre, debió imaginarse con seguridad que él era un compendio de todas las sabidurías al atreverse a formular un juicio tan aventurado. El loco indudablemente debió ser él. Tan convencida estaba mi tía de lo que iba diciendo que hube de hacer nuevos esfuerzos para aparentar que opinaba como ella. Tomé cartas en el asunto e hice al hermano la siguiente proposición. Su hermano goza de cabal juicio y es mucho más sensato de lo que usted será en toda su vida. Asígnele una rentita y que se venga a vivir conmigo. No le tengo miedo ni soy orgullosa. Estoy pues dispuesta a cuidarle y no le maltrataré como seguramente harían otros, sobre todo los enfermeros de los manicomios. Después de largas discusiones logré mi objeto y aquí está desde entonces. Es el hombre más cariñoso y dócil que existe en el mundo. En cuanto a sus consejos, a solo yo conozco y aprecio el talento de semejante hombre. Dichas estas últimas palabras en son de desafío, pareció esperar que alguien se atreviese a refutar sus opiniones. Pero el único oyente que era yo se guardó muy mucho de manifestar la menor duda sobre aquel punto. Tuvo una hermana a quien quiso entrañablemente, prosiguió mi tía. Muy buena persona que le cuidaba y atendía maravillosamente bien. Pero hizo lo que todas las mujeres. Se casó y el marido obró como obran todos los maridos. La hizo muy desgraciada. Tal efecto produjo en Ricardo la infelicidad de su hermana que el disgusto, unido al miedo que le inspiraba a su hermano, le produjeron una fiebre cerebral. Ocurrió esto antes de la instalación en esta casa. A pesar del tiempo transcurrido, conserva siempre un recuerdo penoso de aquella enfermedad. ¿Te ha hablado del rey Carlos I, querido mío? Sí, tía. Ah, es una alegoría que emplea para hablar de su enfermedad. En su mente se confunden esta y el recuerdo de un gran malestar. Cosa que es natural. Y por eso lo relaciona, lo compara, lo hace tangible empleando esa alegoría. ¿No tiene derecho a hacerlo si así le conviene? Claro que sí, tía. De ordinario no suele expresarse así, ni es ese el lenguaje que emplea cuando trata de negocios. Y porque lo sé, es porque insisto en que no haga ninguna alusión a ello en su memoria. ¿Escribe una memoria de su propia vida? Pregunté a mi tía. Sí, hijo. Redacta una memoria exponiendo sus quejas dirigidas al Lord Canciller, o no sé a qué otro Lord. A uno de esos personajes a quienes se paga para que reciban memoriales. Supongo que un día de estos la enviará. No ha conseguido aún redactarla sin introducir en ella aquella alegoría. Pero no importa, vuelve a escribir otras y esto le distrae. El hecho es que andando el tiempo descubrí que Ricardo se esforzaba, hacía más de diez años, en conseguir que no figurase en su memoria el rey Carlos I, sin haberlo podido conseguir jamás. Te repito, añadió mi tía, que solo yo conozco el talento de ese hombre, el más amable y el más dócil de todos los hombres. De vez en cuando le gusta volar la cometa. Prueba esto algo. También a Franklin le agradaba lo mismo y nadie ha dicho que estuviera loco. Era además cuaquero o de una secta análoga, si no me equivoco. Y un cuaquero volando una cometa es mucho más ridículo que un hombre como los demás. Si hubiese podido suponer que mi tía me contaba todas estas particularidades para darme una prueba de confianza, me hubiera lisonjeado mucho y habría deducido augurios favorables de semejantes muestras de atención. Pero en este punto no me hice ilusiones. Era cosa evidente para mí que, si aventuraba todas estas explicaciones, era porque en su mente se planteaba siempre el mismo problema. Debo decir que la generosidad con que defendía al pobre Ricardo no solo me inspiró algunas esperanzas egoístas respecto a mi porvenir, sino que despertó en mi corazón cierto cariño hacia ella. Comencé también a notar que, a pesar de todas las emociones, excentricidades y caprichos de mi tía, era esta una persona merecedora de respeto y de cariño. No obstante su furor de la víspera contra los burros, que la arrastraba a precipitarse con lamentable frecuencia fuera del jardín para defender el prado, por violenta que fuese su indignación al ver a cualquier joven que mirase con insistencia a Juanita sentada detrás del balcón, lo que, dicho sea de paso, era una de las más graves ofensas que podían hacerse a la dignidad de mi tía, me era imposible no sentir por ella un gran respeto y tal vez menos miedo que antes de conocerla. Gracias. 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 Gracias.